No te cansas, ¿verdad? De lastimar a la gente sin importar sus sentimientos. Qué bueno que no caí en tu broma de manchista. Tres, dos, uno, y así se enciende el nuevo sistema de like. Este... ¿Qué está pasando? El like está fuera del sistema. ¡No! ¡No! ¡Mailo! Mi amor, ya vámonos, que Valeria está en el auto, todo intenso. Tienes esas fotos porque tú fuiste la que se las mandó a Sol Rígida. Nuevas levitas... Tienes esas fotos porque tú fuiste la que se las mandó a Sol Rígida. Tienes esas fotos porque tú fuiste la que se las mandó a Sol Rígida.